el delegado de la agencia de proyectos estratégicos del estado de Quintana Roo a Gepro Manuel Martín señaló que hasta el momento continúa elaborando en su cargo y se encuentra en la etapa de entrega recepción no se sabe quién ocupará su cargo con la administración entrante del gobierno del estado dijo que la etapa más difícil fue la transición del IPAE a Gepro bueno hasta el momento seguimos en 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 las oficinas laborando en espera de alguna nueva instrucción de hacer algún cambio o de alguna instrucción al respecto y pues ya está listo todo lo que respecta a la entrega recepción estamos en espera y el principal reto fue ordenar el el desorden que traíamos bueno que traía la administración anterior hace hace dos y la transición de IPAE a Gepro que fue lo más difícil y que se logró después de cierto tiempo después de ciertos procesos se logró esa transición se logró implementar la la normatividad de la Gepro que es la normatividad y es y son los procesos que que actualmente se se están llevando a cabo y pues bueno en este momento por temas de entrega recepción están pausados estamos en espera de 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 que hayan los nombramientos para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado no 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 no